Música Es un aparato que conduce luz, que es como una linterna. Y hay una que es una tapa, que si tú vas rodando la tapa, va siendo como una discoteca, entonces se va moviendo todo. Con el láser puedes quemar como una verruga. Una luz que quema y puedes abrir cosas. O si uno tiene un parche, que el que tiene el láser, darle con el otro ojo y que tenga dos parches. Una cosa que es como invisible, color roja, que sale por los ojos y si la tiras, algo se puede romper. O es una máquina de matar. Es igual que una pistola, pero que sale como puntiaguda, así, haciendo culos. Una cosa que es de fuego. El láser es un objeto que pues quema todo el metal y todo. Pues los láseres queman mucho. Una luz roja que atrae a lagartos y a dragones. Para un gato así y que lo pille. Y suelen ser como rayitos finitos. Si tienes el láser te puedes cargar a todos los que quieras. Pero que eso es un timo, tan solo salen las pelis. ¡Oh, bola! ¿Un láser importante o láser de que ha visto? Una pinta de labios que si la habrías era un láser. Es una luz que puede quemar a veces y si la miras, entonces te puedes poner en tierra. Con el láser si lo pones muy potento puedes quemar, por ejemplo, una pierna. Y si te los tiras a los ojos, duele mucho. Un láser te puede dejar ciego y al ojo a todos le encanta persiguirlo. Lo descubrieron hace 100 años o por ahí. Es verdad, no hace mucho.